Abre, abre, ya no hay más pecado de espinas que hay ahí. ¿Y qué está grabando aquí? Para Jaimito, que él es muy amante al pecado, le gusta. ¿Qué que ya llegó miro? ¿Él está grabando con otro plato? Toma, bien. Ahora va que lo todo no me vean. ¿Qué está haciendo? ¿Y si me falta, me si por mí más raro? ¡Más raro! ¡Más raro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Cállate bien!